Hola y bienvenidos a la octava sesión de Retos y Habilidades del Club de Yuita Can de Morvedre. Vamos a comenzar con un calentamiento de la movilidad articular durante 5 minutos. Giro de tobillos, giro de rodillas, giro de cadera, círculos de tronco, de hombros, cruzar brazos por delante y por detrás, levantar y bajar brazos, extensión de codo, rotación de muñecas y por último, movimientos de cuello, siempre lentos y nunca hacia atrás. En el calentamiento general vamos a hacer un circuito de 3 por 20 repeticiones. Crossover jack, cruzar brazos y piernas. Entre cada serie descansamos 30 segundos en este movimiento que vemos aquí en la diapositiva, brazos en cruz, piernas abiertas, se cruzan brazos arriba y piernas abajo. Una vez que hemos subido las pulsaciones, pasamos al boot, a la parte principal. Vamos a trabajar el físico con un circuito donde vamos a tener flexiones, mountain climbers, abdominales y el hollow rock. Todo esto lo tenemos que cronometrar. Tenemos que saber el tiempo que vamos a dedicarle. 2 por 10, 2 por 20, 2 por 20 y 2 por 1 minuto. El hollow rock. Consideraciones. Las flexiones, podemos apoyar las rodillas pero intentamos sin las rodillas primero. En el mountain climber, el movimiento alternando las piernas tiene que ser rápido. Addominales, levantándose con los brazos estirados buscando la contracción abdominal. Aquí en esta diapositiva podemos ver los ejercicios. Las flexiones de brazos, apoyando las rodillas o sin apoyar. El hollow rock, un movimiento bastante específico, levantando los brazos y las piernas y iniciamos el movimiento de balanceo. Aquí tenemos los dos últimos ejercicios, los abdominales, buscando la contracción abdominal, levantando con los brazos estirados. Y luego tenemos el mountain climber, un ejercicio donde la posición de salida, manos apoyadas en el suelo, la pierna izquierda totalmente extendida y la derecha doblada hacia delante. Luego, con el estilo explosivo, invierte la posición de las piernas, llevando la rodilla izquierda hacia atrás. Ahora, vamos a hacer un reto con pelota de tenis. Vamos a trabajar la coordinación y la atención, muy importante en nuestro deporte, en la lucha olímpica. Partiendo de la posición de flexiones, alternar la acogida de la pelota, no perdemos el contacto visual con la pelota. Si vemos el enlace en el minuto 1 y 23 segundos, se puede ver este reto. Continuando con el reto con pelota de tenis, vemos que ahora se ha cambiado la pelota de mano. Aquí mantenemos siempre la posición de flexiones de brazos. Ahora vamos a repasar estos dos movimientos tan importantes con el reto con pelota de tenis. La coordinación y atención constante. La primera foto, vemos la mano derecha apoyada, la flecha como indica la posición de brazo estirado, y partimos con la pelota en la mano. En la segunda foto, cambiamos en la mano izquierda, la que ahora es recta, y coge la pelota. Es un relevo. Siguiente reto con la pelota de tenis, la coordinación. Aquí también se trabaja la atención. Aquí un compañero nos tiene que botar la pelota de tenis contra el suelo, y cuando sube para arriba, nosotros, partiendo de la posición de espalda, debemos de girar y coger con una mano solo la pelota. Ahora, podemos ver en el enlace, en el segundo minuto y 37 segundos, este reto. Ahora, en esta parte, nos giramos, buscamos el contacto visual con la pelota, y la cogemos. Como veis, está todo en movimiento, los brazos y las piernas, posición de pie, y nos giramos. Y siempre, como recordatorio, tenemos que hacer todos los ejercicios antes de pasar a la siguiente ronda. Hay que realizar todas las repeticiones de la ronda anterior. Ya una vez terminado la parte física, hay una vuelta a la calma para terminar. En esta fase de estiramiento muscular, vamos a buscar la activación específica de los grupos musculares y articulaciones que han participado en la actividad principal. Glúteos, aductores, isquiotibiales, cuadrices, gemelos, espalda, trices, etc. Y aquí os dejo unos vídeos de los ejercicios que podéis ver en los enlaces que os llevará al canal de YouTube. Y ahora, para terminar, hasta el próximo día, donde nos volvemos a ver aquí en el Club de Utah Canemolvedre. Adiós.